Bueno, pues yo he interpretado a Paula, que es la hija de Luisa y la sobrina de la Trini, es la hermana de Nacho, que es una adolescencia de 16 años, y es una adolescencia mamá de 16 años, lo que es una mujer, lo cívico, como que fue de la edad, y de la ausencia que no, ella a un curso que no se fue y no es realmente como quisiera ser. Entonces, pues de hecho eso, le conlleva alguna actividad y ella fue reservada, tiene mucho miedo a las mujeres en la vida, y en todo lo que cabe, yo voy a decir también que es una persona que tiene muy buen cuerpo, porque no hay que hablar con su cuerpo, porque a mi ya le encanta, porque está su mano, le encanta salir de su familia, y no le importa que la suma, como si eso conlleva ayuda a la otra persona. Y pues una persona que es una persona que es muy identificada con ella, porque a mi personalmente me encanta el cine. Y lo que pasa es que ella no me gusta mucho en el vídeo, porque le da muchísima recuenta, y con la ayuda que se tiene, y que me encanta, y que me empieza a despertarla un poco, pues yo creo que es muy importante. Bueno, yo creo que es una persona que se enoja, porque aquí tiene muchísima posibilidad, porque siempre lo que pasa, pues, fue el tiempo actual de ahora, fue el tiempo actual de ahora, fue el tiempo actual de las mujeres, fue el tiempo actual de las mujeres. Y siempre, pues nos va a dar un poquito de esperanza, ¿no? Que hoy puede ser tan normal, pero mañana es el otro día, y el otro siempre tiene que salir mal, no siempre tenemos muchas oportunidades, que podemos hablar de los años, y lo que se te va a dar es que se te va a dar, es que se te va a dar una emoción, y cómo hace que el vídeo se te va a dar. La verdad, fuera de una persona que se te ha dado, es que hay una cosa que siempre es, un poco al lado, que es que me he sufrido, que me he sufrido, tal vez lo he sufrido, que si no, no sería, si eso era algo, pero no, 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 no. No da nada que hacer de amor, es que a mi, y no tengo una mamá, es que no tengo una mamá, es que no tengo mamá, es que no tengo mamá, no tengo mamá, a dormir, y me siento súper emocionada y de medio de todos los niños a la vez. Es una persona que a mí es que no, bueno, me siento muy emocionada. Me siento muy emocionada y me siento muy emocionada. Y con ella, me encanta hablar conmigo, le encanta hablar de su familia, le encanta cómo se le pueda transformar. Y es muy emocionante, no me ha dado un poco, no se para tanto, que yo soy un discurso técnicamente muy emocionada, no sé, yo no me corto un miedo en el mundo. Y ya porque no se va a querer ser un poco más tímida, y después no va a cerrar, pues en cuanto yo va a dar un problema, no sé si soy bueno o malo, pero no creo que así, así. Y ya veremos un poco, probablemente más escase, y al final espero que se queden todos los días. Gracias. Por la sala hay un poco de más, yo sí, un poco de confesas de producto, yo me ocupo mucho en este canal, pero me preocupo de la ley, es de enicarurar a lo que es todo, pero no se puede ligar a los dos millones de kings de la provincia, y ahora lo que es todo, y lo que es solo por el señor, y ahora lo a otro lo que es el sol, y a los dos años que me están mensenando, y lo que me están en contacto, cuando te quedan conmigo, con la vida, con las patatas, que se puede que se queden losω�itos en el jardín, los cuales son mi queridos, y aquí estamos muy emocionados, y ahora sí, pero ahora sí que se enfrentamos a la zona, Y pañamos, pero yo te he venido una ganada impresión de la invitación del cine. Cuevo mucho a lo que hacía muy muy feliz por lo que hacía. Y me desplazamiento y me desplazamiento. Ahora estoy encogando bastante la música y así esta. Y nada, mandadles todo aquí por la que hubo y espero que no os quedéis ni un capítulo de la serie, porque os voy a encantar. y que... que tenéis que estar guiando el drama que hay con Paula, con Freddy, con Garno y eso fue que me he ocupado muchísimas mujeres así que nada más o menos y yo sigo